Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Isaías en el capítulo 29 el versículo 13 nos dice Dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mi amigo cuando Dios habla hay que oírle porque cada vez que Dios habla de una manera directa en la palabra debemos prestar mucha pero mucha atención. En el capítulo 29 de Isaías Dios le dice la verdad a un pueblo a un grupo grande de personas que son de aquellos que se acercan a él pero no se acercan con sinceridad de espíritu no se acercan con pungidos, no se acercan arrepentidos sino que más bien lo hacen de boca. Lo hacen de boca. Una cosa es decirle a Dios te amo y otra cosa es amarle. Una cosa es decirle a Dios Señor yo te quiero y otra cosa es guardar sus mandamientos. Procura mi amigo que si te vas a acercar a Dios sea de corazón. o no lo hagas o te acercas a Dios de todo corazón o no hagas nada porque al final de cuentas estarás haciendo nada. Hoy la motivación es para que busques a Dios pero que lo busques de corazón. estamos lejos de Dios porque decimos una cosa y hacemos otra y peor aún el poquito de temor es un temor infundido en mandamientos de hombres. ¿Qué son mandamientos de hombres? vamos a hablar un poquito claro el sábado por ejemplo es un mandamiento de Dios es el cuarto mandamiento de Dios pero ¿qué hacemos? obedecemos y guardamos el domingo porque ese fue el día que nos enseñaron pues mi amigo guardar el domingo es mandamientos de hombres y es la misma palabra que en este texto Dios está reprendiendo este es un versículo donde Dios se siente muy triste porque la gente en vez de seguir sus mandamientos en vez de seguir sus pisadas sigue las pisadas de las costumbres humanas pero yo espero estarle hablando a esta hora a una persona que en vez de seguir los mandatos del hombre prefiere seguir los mandatos de Dios ¿qué vas a hacer tú? no sigas más adorando imágenes no sigas más yendo yendo donde hechiceros ven a Dios pero ven a Dios de corazón porque si hoy no vienes de corazón cuando Él venga a las nubes de los cielos entonces Él vendrá con juicio hoy es el día para que te acerques a Dios y lo hagas de corazón y te acerques a Él de corazón no es si alabo a Dios es si le obedezco porque la mayor alabanza es la obediencia no es seguir mandamientos de hombre es seguir los mandatos de Dios que el Señor te bendiga gracias por escucharnos si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual escribe al correo electrónico pastoreliasantana arroba gmail punto com que Dios te bendiga a nivel de Cristo a nivel de Cristo de Dios que Dios te bendiga que Dios te bendiga a nivel de Cristo que Dios te bendiga Gracias por ver el video.